Buenos días a todos. Para nosotros un placer de nuevo acoger un evento de la Sociedad Española de Acústica. ¿Ahora me escucháis? Es que Rogeli me había dado el ok y yo pensé que estábamos escuchando. Bueno, buenos días a todos otra vez. Es para nosotros, para este Instituto de Ciencias de la Construcción de la Rato Roja, un placer acoger de nuevo un evento con la Sociedad Española de Acústica. La Sociedad Española de Acústica, creada hace 50 años, tiene como objetivos principales fomentar el progreso de la acústica en sus distintos campos y diferentes aspectos, entre ellos la difusión. Y en algunos puntos muy concretos coincide con nosotros y con nuestra forma de ser y con nuestros objetivos. Nosotros siempre estamos al servicio del sector de la construcción y al servicio de cualquier asociación dentro del sector que precisa de nuestra ayuda. De ahí que con la Sociedad Española de Acústica ya hemos colaborado durante muchos años ya en la organización de diferentes eventos y es para nosotros siempre un placer acogeros aquí y aprender de todo lo que tenéis que contarnos, que es mucho. La Unidad de Calidad y la Edificación lleva muchos años colaborando. Además de ser miembro de la Sociedad Española de Acústica desde hace bastante tiempo, pues bueno, se celebró aquí en el año 2015 el Día Internacional del Ruido, un evento también desarrollado por este centro y bueno, ha sido algo bastante enriquecedor. Este mismo año, coincidiendo con la jornada de conversación de los 10 años del HR, pues también se realizó aquí un evento que fue bastante multitonario y tuvimos bastante éxito. Y con esto quiero decir que la acústica es un tema que interesa, que interesa a la sociedad y que nos interesa a nosotros. Y bueno, esperamos poder seguir colaborando con vosotros durante muchos años más. No quiero para nada robar el tiempo al acto en particular que hoy tenemos que celebrar aquí. Solamente decir que bueno, dentro del Instituto, dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el organismo al que pertenecemos, bienvenidos y gracias por contar con nosotros en este tipo de cosas. Le voy a pasar la palabra ahora mismo a Antonio. El presidente de la Sociedad de Esmeralda Acústica, que quiere deciros más palabras. Muchas gracias. Estimada subdirectora, estimado director de la Unidad de Calidad de Construcción, estimados miembros del Consejo Rector y socios de la SEA, estimados amigos. En primer lugar, en nombre de la Sociedad Española de Acústica, nuestro agradecimiento a la dirección del Instituto Eduardo Torroja por brindarnos la oportunidad de celebrar el acto de presentación del 50 aniversario de la SEA. También nuestro agradecimiento a la Unidad de Calidad de la Construcción por su activa participación con la conferencia de hoy sobre la contribución del Instituto en la investigación y reglamentación de las condiciones acústicas en la edificación. María Teresa, Belén y Amelia, muchas gracias. El Torroja ha participado, como decía la subdirectora, ha participado activamente en las actividades de la SEA desde sus inicios. Y recordamos con gran cariño esos primeros tiempos de la norma básica de la edificación en condiciones acústicas del 88 con José María Tobío y con mi compañero de promoción Anselmo Garay. Y, por supuesto, más recientemente, ya con el Código Técnico, a José Antonio Tenorio y a Luis Vega. Hace 50 años, un grupo de trabajo de entusiastas acústicos liderados por nuestro querido profesor don Andrés Lara, firmamos el acta fundacional de la Sociedad Española de Acústica. Hoy tenemos el honor de que estén con nosotros uno de los firmantes, Juan José Martínez Requena, y la esposa e hija de otro de los firmantes, Joaquín Escrix Cardona, primer tesorero de la asociación, que, por estar indispuesto, no ha podido asistir. También está con nosotros otro de los tesoreros y miembros del Consejo, Manuel Margarida, con su hijo, y miembro también de los primeros consejos rectores. A todos, muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias también a todos los miembros de los sucesivos consejos rectores de la SEA y a todos los miembros de la SEA. A lo largo de estos cinco decenios, la Sociedad Española de Acústica ha desarrollado un gran número de actividades en los distintos campos de la acústica, tanto a nivel nacional como internacional. Actividades que están plasmadas de forma magistral, tanto en su contenido como en la composición, por Antonio Carlos Manzano en el libro 50 años 1969-2019. En el acto de hoy tendremos ocasión de conocer todo el espléndido trabajo realizado por Antonio. En el libro no sobra ni falta nada y todo está tan perfectamente ilustrado que nos hace recordar a compañeros y acontecimientos con los que hemos compartido intensos momentos de nuestra vida. Antonio, muchas gracias por tu gran esfuerzo y tu gran dedicación a la SEA. Agradecimiento al que estoy seguro se unirán todos los presentes y los que lean el libro después de oírte esta mañana. Muchas gracias y paso la palabra al Juan Caipo de Llano, director de la unidad... No me lo sé, perdona. Calidad en la construcción. Muchas gracias. Calidad en la construcción. Gracias, Antonio. Bueno, yo también voy a ser muy breve. No quiero quitaros tiempo de la jornada. Además, yo creo que todas las intervenciones anteriores ya han dicho básicamente las mismas cosas que yo podría contar. Y es la relación tan estrecha que ha habido entre el Instituto y la Sociedad Española de Acústica, de la cual somos socios desde hace muchísimos años. También la colaboración que ha habido, por ejemplo, en todos los técnicos acústicos, en donde hemos ido organizando sesiones y demás. Y sí que quería, para introducir a la ponencia posterior, siguiente, que es la del equipo de la unidad de calidad en la construcción de acústica, que son Meli, Belén y Teresa, recalcar un poco la importancia que ha tenido dentro de esta casa y dentro de esta unidad la línea de acústica en la construcción, que para nosotros es una línea fundamental, que ha formado parte del Código Técnico, suponiendo, además, un cambio muy sustancial de lo que había antes a lo que supuso, digamos, el cambio del Código Técnico, que es una exigencia real entre recintos que modifica mucho las leyes del juego. Planteó en su momento, como una pequeña crisis, de si iba a traer muchos problemas o no. Ya vimos en la jornada que se celebró aquí este año, de los diez años, que han pasado diez años, que se ha asumido con mucha naturalidad y con mucha normalidad, y que, digamos, la calidad de las viviendas y la calidad acústica de la construcción, pues, digamos, ha mejorado sensiblemente. Y nada más, yo doy paso ahora a la siguiente ponencia, la de la unidad de calidad en la construcción, y espero que tengáis una jornada, pues, fructífera y muy interesante. Muchas gracias.